Bienvenidos a PacoKid en un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí, el primer gameplay que voy a hacer grabado. Así que vamos a empezar un modo carrera con un equipo de la tercera división inglesa. Aún no os lo voy a decir, lo veréis ahora a continuación. Y nada, vamos a empezar. Si os gusta este tipo de vídeos, dale a like, suscríbete, activa la campanita y empezamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos aquí en el modo carrera. Lo que vamos a hacer es un modo carrera de entrenador, porque a mí modo carrera de jugador no me gusta. Si queréis, y está bastante apoyado, alguna vez haremos un modo carrera con jugador, pero a mí no me suele gustar. Así que nada, pues mira, aquí tenemos los tipos de entrenadores que podemos ser. Yo me parezco más a este, la verdad. Este lo tengo en mi otro modo carrera, que vosotros ya sabéis. Así que vamos a cambiar un poco de entrenador. Ahora somos este. Nos vamos a llamar, como ya os he visto que me llamamos PacoKid, pues nos vamos a llamar PacoKid. Vale, ya estamos aquí otra vez. En el anterior modo carrera estuvimos con el Castellón, que aún haré directos hasta que se acabe la temporada. Pero nos vamos a ir a la Liga Inglesa, Tercera División, y nos vamos a coger al, lo he pensado en el Sunderland, así que empezamos. A ver, clase mundial, como veis, es clase mundial, que luego me decís que es muy fácil. Euros, activador, vale, vale, vale. Estadio, vale, no lo podemos llamar de ninguna manera, porque ya hay un estadio oficial. Pues nada, pues vamos a empezar este juego carrera con el Sunderland. Bueno, ya estamos aquí. Empezamos Liga. Ahí está mi chica con el Sunderland. No sabemos qué jugadores tenemos aún. Bueno, empezamos el primer partido de Liga y nos toca con el Flethwood. Vamos fuera de casa. A ver los que tenemos. Todos de media, 65, 67. A ver, ¿qué me hacemos por el banquillo? No conozco a ninguno. Ya sabéis que yo, Tercera Liga Inglesa, como que no. Pero como me lo dijisteis que él lo hiciese. Bueno, vamos a probar con estos, y si vemos que va mal, hacemos cambio. Bueno, estamos aquí en el partido, en el primer partido de Liga, contra el Flethwood. Flethwood. Y nada, ya ya vamos. Vamos. Bueno, a lo mejor hablaré poco, porque no sé los nombres de ninguno, pues hasta que no me los aprenda. El primer capítulo sea así un poco, un poco más, más calladito. Pero bueno, tenemos que ver. Ojo, primera jugada. A pita penalti. Penalti. Penalti en contra. Amarilla. A pita penalti. A pita penalti. Y lo paró. Lo paró el penalti. El portero del Sunderland para el penalti. Colón, solo. Chuta, parada del portero. No estamos atacando mucho, la verdad. Está atacando más el equipo local, pero bueno. A ver si podemos marcar un golito. Y con 1-0. Bien, vamos. Ojo. Ojo, gol. Por hablar. Por hablar me marca un gol. Marca basal. Y el estreno de pago aquí, de momento, mal. Vamos a ver si consiguen remontar ese partido. Ojo, cuidado. Segundo gol del equipo local. Segundo gol del equipo local. Qué mal le está yendo a Paco Piz. En este estreno con el Sunderland. Ojo. Bien, portero. Error del portero y tercer gol del equipo local. Esto es increíble. El estreno de Paco Piz le está yendo fatal en el Sunderland. ¿Volverá el Castellón? No hay nadie para rematar. Vamos. No hay nadie para rematar. Y mira por dónde había aparecido uno. 3-1. Michael Sunderland. Ojo, recupera. Ojo. Sunderland que ha recuperado. Ojo que se viene el segundo. Y se viene el segundo. Ojo que el Sunderland remonta. Ojo el Sunderland que remonta. 3-2. 3-2. Y se acaba la primera parte. Buena primera parte. 5 goles en total para los dos equipos. 3 para el equipo local. Y 2 para el Sunderland. Está a un gol de poder remontar. Y veremos a ver la segunda parte. Vamos. Vamos como toca el Sunderland. Vamos como toca el Sunderland. y saque de esquina para el equipo local manos, no, no, no se ha picado ojo error en la defensa, bien portero y bien defensa bien portero hemos estado a punto de que nos marcasen pero continuamos se pone en la remontada pita a manos, bien, bien pita a manos y vamos en corto ojo que se viene el empate y casi se vino ojo y gol marca el cuarto el equipo local estaba ahí casi casi el Sunderland a punto de remontar pero ya esto parece ser que no se puede remontar ahí la tiene el equipo inglés que buena defensa tenemos ahí vamos era un pase buenísimo pero nos reportó en defensa del equipo local Anderson amaya por la falta anterior falta por detrás vamos que falta abrir vamos Bueno, no fuera de juego ¡Ojo! ¡Golazo! Marca el tercero el Sunderland Parecía fuera de juego Pero no lo había 4-3 4-3 Sería otro cambio en el Sunderland ¡Ojo! Que se viene el quinto Nada, nada, ¿por qué no? ¡Ojo! ¡Abrí! ¡Fuera de juego! ¡Que no pase! ¡Vamos! ¡Empatamos el partido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entrada! ¡Rematada! ¡Uy! Añadido 3 minutos Lo que le ganemos en este primer partido En este primer episodio Pero bueno Ahora hay más partidos Lo pites ahora, ¿eh? Abre, Alétro! Lo pites ahora Ojo ¡Ahí va! La última jugada ¡Ahí va, madre mía! Mira que fallado Pues nada, se acabó el partido Primer partido Que hacemos con Sunderland Y perdemos ¡Vaya, bye! Pues nada, aquí el partido de hoy Espero que os haya gustado Dale a like, suscríbete para más Nuevo carrera, si no os ha gustado Darle dislike, porque así Veo yo si os gusta o no Y nada Nos vemos en el siguiente partido ¡Adiós! Bueno gente, antes de empezar el vídeo Os tengo que decir una promoción Muy buena de los chicos De chetagaming.sl Que me han contactado Para promocionar su Mesa Gamer Pro Master Gamer Table Es impresionante Tiene carga inalámbrica Para el móvil Tiene LEDs Tiene de todo Ahora os lo enseño Bueno gente Como podéis ver Aquí está el Instagram Que os dice Todo lo que venden En estos momentos Solo venden la mesa Y son productos Especialmente De España Es una marca española Hace envíos a toda España Se puede pagar por Bizum, Paypal Transferencia O Contrarreembolso Aquí está toda la información También está la web Aquí la tenéis también Y nada Y aquí tenéis el Instagram Y aquí Esta es la mesa Esta es la mesa Ya os lo he dicho por Instagram Pero aquí os la digo Como veis Carga inalámbrica Para el móvil LEDs Y todo Es una empresa de Granada Que no os lo he dicho Es una empresa de Granada Si me da mal Hacer anuncios Pero Es esto Aquí está La mesa Pro Master 01 Table Ahí la tenemos Y aquí no acaba todo Con el código Que veis aquí en pantalla PacoKid CG Tenéis un 15 15 euros Perdón 15 euros De descuento En esta pedazo De mesa Así que nada ¿A qué esperáis? Pues Comprar Esta Gran mesa De estos productores Españoles Y nada Dentro vídeo